La primera sala de la Suprema Corte de Justicia ejerció su facultad de atracción respecto de un amparo por el que determinaría si una pareja del mismo sexo puede registrar como hijo suyo a un menor nacido mediante técnicas de reproducción asistida. Fue mediante un procedimiento de fertilización in vitro con la fecundación por espermatozoide proveniente de la pareja y un óvulo de donante anónima, por lo que se logró la procreación de su hijo con nexo biológico. La pareja solicitó al registro civil inscribir al menor con los apellidos de ambos integrantes del matrimonio. La solicitud les fue negada, por lo que los padres promovieron juicio de amparo, que también les fue negado. Interpusieron el recurso de revisión que atrajo esta sala y por el que podría emitir lineamientos sobre la afiliación de un menor que haya nacido a través de técnicas de reproducción asistida, así como la emisión de un pronunciamiento sobre dichas técnicas como medio para hacer valer el derecho a formar una familia de las parejas del mismo sexo y a determinar si hay requisitos específicos que deban verificarse en contratos de este tipo. La primera sala atrajo dos amparos más, un asunto relativo a justicia indígena. Decidió conocer del asunto por la posibilidad de pronunciarse sobre la compatibilidad constitucional de una sentencia emitida por una sala de justicia indígena que reconoce esa jurisdicción y frente a la jurisdicción del Estado central. La sala analizaría la jurisdicción indígena, su relación con la protección constitucional de derechos humanos y la pluriculturalidad de la nación mexicana. El otro, por el que analizaría los supuestos de legitimación contenidos en el Código Federal de Procedimientos Civiles y delimitaría los requisitos de legitimación para una asociación civil. Además, examinaría los alcances de las acciones individuales homogéneas en relación con los derechos que tutelan para determinar si las pretensiones de la asociación civil respecto a la rescisión del contrato derivado del incumplimiento a normas del medioambiente pueden ser planteadas en una acción de esas características. En otro tema, esta sala decidió reasumir su competencia originaria y esclarecer si un juez de ejecución de sanciones de una entidad federativa puede conocer del procedimiento de ejecución de penas impuestas con base en la legislación de otra entidad por el hecho de que el sentenciado esté recluido en un centro federal de readaptación social en su demarcación territorial. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia desechó diversas controversias constitucionales promovidas por los jefes delegacionales de Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Tlalpan, Xochimilco y Tlahuac contra el decreto del presupuesto de egresos de la Ciudad de México. Alegaban que diversas disposiciones del decreto transgreden los principios de legalidad y de gestión presupuestaria. La sala desechó las controversias pues las delegaciones no están facultadas para promover ese recurso. Canal Judicial, Mario López Peña.